Hola, vengo por el puesto de recepcionista. Hola, Abby, hemos hablado por teléfono. Así es, sí. Hola, bien. ¿Contratado? Kevin, he's a big damn puppy dog. It's a Ken doll with the inside scooped out. Kevin, ¿puedes coger el teléfono? Está en el acuario. No, el que está sonando encima de la mesa, ese... He has no idea what they can do. ¿Cómo se llama este sitio? When I watch it move and go, I just want more, Kevin. Aquí tienes el café, Abby. Gracias. ¿Tiene azúcar esta vez? ¿Qué? Odio el café. Sí, tiene azúcar. Tiene azúcar. Ya me lo tomo yo. No vamos a desperdiciarlo. Chris Hemsworth is a huge comedic talent. Seriously, there's no way that you're this sweet, this funny, this fine. That's not fair. He's so funny. He's such a funny improviser. ¿Puedo preguntar por qué sin cristales? Se me ensuciaban siempre y los quité. Chris and I were fully crying. We're laughing that hard because of what Chris is talking about. So then it became a character thing for him. No escuches. No escucho. Se ha tapado los ojos. Kevin thinks he's going to become a Ghostbuster too. Hay que formar un grupo y fabricar algo para luchar contra esos condenados fantasmas. Eso es justo lo que hacemos aquí. Le he pedido a Kevin que diseñe un par de logos para nosotras. Oh, comprenderás que eso nos haría quedar mal. Nos gustan las tetas porque puedo hacerlas más grandes. Uh... Uh... No escucho. No escucho. No escucho. No escucho. Gracias.